Dijo a Acap, vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y vino a él palabra de Jehová, diciendo, apártate de aquí, y vuélvete al oriente, y escóndete en el arroyo de Kerib, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue, e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Kerib, que está frente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Pasados algunos días, se secó el arroyo, porque no había llovido sobre la tierra. Vino luego a él palabra de Jehová, diciendo, levántate, vete a Zarepta de Sidón, y mora allí. He aquí, yo he dado orden allí a una mujer viuda, que te sustente. Amén. Maravilloso Dios, y Padre de nuestro glorioso Salvador Jesucristo, te damos muchas gracias por tu preciosa palabra. Señor, hemos leído tu palabra, y creemos que tú vas a hablar a nuestras vidas. Nosotros venimos, Dios mío, contra todo poder antagónico y contrario a tu palabra, y lo echamos fuera en el nombre de Jesús de Nazaret. Y ordenamos, Dios mío, que toda mente se recoja a ti en este momento. Aleluya. Padre, que tú operes por tu palabra, que es viva y eficaz. Aleluya. Y que te glorifiques por tu palabra, salvando las almas, sanando a los enfermos, libertando a los cautivos, Padre. En el nombre poderoso de Jesús, te lo pedimos, a Él damos toda la gloria. Amén, amén. Pueden sentarse, mis amados. Aleluya. Y vamos a titular este mensaje, alias, cuando el arroyo se seca. Glorificado sea el precioso nombre del Señor. Cuando se seca el arroyo. Aleluya. Bendecido sea Dios. Amados míos, ustedes saben, el fondo histórico de este pasaje bíblico que hemos leído en Primera de Reyes 17, que por la maldad del rey Acap, por su pecado de idolatría, especialmente este hombre, la Biblia dice en este mismo capítulo, o en el capítulo anterior, que este hombre empezó a reinar, alabados el nombre del Señor, era hijo de otro rey llamado Omri, y este hombre empezó a hacer lo malo delante de Dios, más que ningún otro antes que él. De hecho, la Biblia dice que antes de él, y después de él, no ha habido uno más malo. Alabado sea Dios. Mire que recomendación. Aleluya. Y este hombre, dice que a todos los pecados de Jeroboán, es decir, el pecado horrible de la idolatría, este hombre añadió a esto, que se casó con una mujer llamada Jezabel, hija de un sacerdote pagano de Baal, que llevaba el nombre de su Dios Baal, alabados el nombre del Señor. Y esta mujer lo llevó de pie y cabeza al paganismo. Ya él era un idólatra, pero esta mujer lo llevó al paganismo. Bendito sea el nombre del Señor. Y este hombre se hundió y fue tan malo, que la Biblia lo registra como el rey más malo que ha dado todo el reino del norte. Alabado sea el Señor de la gloria para siempre. Entonces, cuando hay un rey malo, mi hermano, hay un profeta de Dios bien fuerte. Alabado sea el Señor de la gloria para siempre. Porque Dios no se queda nunca sin testimonio, hermano. Aleluya. Y Dios levantó a Elías Tisbita, un hombre, hermano, que, bueno, como Juan el Bautista, un hombre que ni se casaba con el pecado, alabado sea Dios. Un hombre que no podía hacerse de la vista gorda con el pecado. Gloria a Dios para siempre. Un hombre que condenaba el pecado directamente, alabado sea Dios, y le hablaba directamente al rey sin temor. Gloria al Señor. Porque todo aquel a quien Dios levante para predicar, no debe tener miedo de nada ni de nadie, y debe exponer el mensaje como Dios se lo envía. Alabado sea el Señor de gloria. Porque este mundo necesita oír un mensaje, y la iglesia necesita oír el mensaje, no el que la iglesia quisiera oír, sino el que Dios sabe que debe oír. Alabado sea Dios. Le guste a la iglesia o no le guste. Aleluya. Le guste a los hombres o no le guste. Le guste a los ministros o no le guste. El mensaje tiene que venir de Dios. Aleluya. Y el profeta, el predicador. Aleluya. El maestro, el pastor, el evangelista. Solo somos instrumentos en las manos de Dios. Voceros de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Y como tales tenemos que entregar fielmente la palabra de Dios, porque un profeta es uno que habla por otro. Aleluya. Amén, hermanos. Y nosotros no podemos hablar de nuestra propia cuenta, pero tenemos que ser fieles en entregar el mensaje que Dios nos da para el pueblo. ¿Cuántos alaban a Dios, hermanos? Entonces Elías, Tisbita, entregaba el mensaje tal y como era. Y Acab lo odiaba. Está bien, no importa. Porque Elías no dependía de Acab, dependía de Dios. Pero él no lo pasaba. Y Jezabel lo odiaba a muerte. Entonces, como Elías vino y se le presentó a Acab y le dijo, mira, porque la Biblia dice, hermanos, que la tierra, en el Salmo 107, que la tierra se hace estéril por la maldad de los que la habitan. Entonces, Dios envió a Elías, Tisbita, con un mensaje al rey Acab. Y este era el mensaje. Vive Jehová, que no volverá a caer lluvia sobre esta tierra, sino por mi palabra. En otras palabras, que le metió llave al cielo, se guardó la llave y se desapareció. Con la sentencia de que no volvería a llover hasta que él volviera a aparecer y orara a Dios. No habrá lluvia, sino por mi palabra. No está hablando de su palabra de hombre, sino por la palabra profética. Gloria al nombre maravilloso del Señor. Aleluya. Entonces, amados, se desaparecen. Y claro, cuando Acab se ve retado en su autoridad por este profeta, pues le puso precio a su cabeza. Alabanza al Señor. ¡Ay, santo! ¿Cuántos no le habrán puesto precio a la cabeza del hermano Muñoz? Alabanza a Cristo para siempre. ¿Sabe Dios cuánto están prendiendo velas? Sea Dios glorificado para siempre. Miren, mi hermano, y Dios vino para proteger a sus siervos. Y le dio orden, y le vino palabra de Jehová diciendo, apártate de aquí, vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Kerib, que está al frente del Jordán. Y beberás del arroyo. Yo he mandado los cuervos que te den allí de comer. Oiga, hermano, y por tres años, este varón de Dios se escondió en ese arroyo. Y oiga qué cosa más tremenda, hermano. No había agua, porque al no llover se comenzaron a secar las fuentes de agua. Gloria al nombre del Señor. Los ríos se secaron, se secaron los pozos, se secaron los arroyos, aleluya. Y el pueblo estaba padeciendo, y toda la región estaba siendo desbastada por el hambre, porque no había agua. Gloria a Cristo para siempre. Pero el profeta tenía su propio arroyo privado para él solito. Alabado el nombre del Señor. Y no solo tenía su propio arroyo privado, que fluía agüita, aleluya, fresca y limpia, sino que por la mañana decía, papá, Muegangú, como dicen allá en Haití. Y entonces, rápido, Dios daba la orden y venían cuervos y le traían pan y carne por la mañana. Y por la tarde, volvía a orar a Dios, Jefam, en francés, y Dios le daba orden a los cuervos y le llevaban carne y pan otra vez, aleluya. Todos los días, mañana y tarde, los cuervos le traían su comidita. Pan fresquito, aleluya, y carne asadita, bien, no era carne clara, bien preparadita. Y entonces él venía, y no tenía nada más que, mire, un día el jarrito, mire, en el arroyo, y hay agüita fresca. Alabado sea Dios. Mientras toda la región sufría el juicio de Dios, el varón de Dios estaba allí tranquilito. Imagínenselo, hermano. Bueno, imagínense, el día hay una sillita de esa, un Chase Lounge, o una silla de playa, una sombrillita para el sol, a la orillita del arroyo, con el jarrito ahí, le daba cena, nada más que tenía la mano, mire. Aleluya. Y la comidita lista, ahí, mañana y tarde. Gloria al nombre del Señor para siempre. Eso era una vida regalada, mi hermano. Gloria a Dios. Alabanza. Y qué bueno es, ¿verdad, hermano? Qué bueno es gozar de la bendición de Jehová. Qué bueno es gozar de la abundancia que da papá. Aleluya. Oh, gloria a Dios para siempre. Qué bueno, hermano. Aleluya. Cuando tenemos nuestro arroyito, ¿verdad que sí? También. Cuando a veces ese arroyo para nosotros es una amistad, es un hermano que nos ama, y en quien hemos puesto nuestra confianza. Y oiga, y ese amor que el hermano siempre está pendiente de nosotros, y alabado sea Dios, y ese arroyito para nosotros que fluye siempre ahí, gloria al Señor para siempre. O tal vez, alabado sea Dios, sea nuestra iglesia, bendito sea el nombre del Señor, o tal vez sea cualquier otra cosa, pero el asunto es que estamos disfrutando. Gloria al nombre precioso del Señor. Pero mire lo que pasó, hermano. Gloria a Dios. Y dice, pasados algunos días, se secó el arroyo. Alabado sea Dios. De pronto, un día el varón de Dios que está ahí, está tal vez con unas gafitas oscuras para el sol. Bendito el nombre del Señor. Y tira, Dios, ¿qué pasa aquí? Se secó el arroyo. Oh, gloria al nombre del Señor para siempre. Y de pronto, se secó el arroyo, y por la mañana, Señor, tengo hambre, pero los cuervos no aparecieron. Con el agua se fueron también los cuervos, y con los cuervos se acabó el pan y la carne. Alabanzas al Señor de gloria. Ahora sí es verdad, mi hermano. Gloria al poderoso nombre del Señor para siempre. Ahora ya no hay arroyo, ahora ya no hay pan y carne, los pájaros ya no le visitan. Alabado sea el nombre maravilloso del Señor. Oiga, era como para desesperarse el profeta. Pero Dios le habló al profeta otra vez. Y esto que Dios le habló es bien importante. Parece sencillo, pero para mí es importantísimo. Y hace un punto, aleluya, especial en este mensaje. levántate y vete a Zarepta. Y yo le he dado orden a una mujer viuda que te sustente allí. ¿Quién es este Dios que saca a su profeta de una bendición tan grande como esa? Aleluya, de un lugar de bendición, de provisión y de abundancia para llevarlo a una casa de miseria. Donde hay una mujer con su hijo que se van a comer la última tortita de pan para esperar la muerte por hambre. Gloria al nombre maravilloso de Cristo para siempre. Bueno, este es el mismo Dios, aleluya, que ama al profeta, que te ama a ti y que me ama a mí, aleluya, que te bendice y que me bendice. Gloria a su nombre, aleluya. En primer lugar, hermano, ese arroyo era un lugar para descansar el profeta y no para recluirse en él. Gloria al nombre del Señor. Por eso Dios permitió que se secara el arroyo. ¿Sabe por qué? Porque es una bendición. Imagínense ustedes, nadie tenía agua y por ende nadie tenía comida, pero el profeta tenía agua y comida allí sin salirla a buscar. ¡Qué bendición! Pero el problema, hermano, es que estas bendiciones que Dios nos da a nosotros a veces se pueden convertir en barreras que nos separen de Dios. Aleluya. Porque podía ser, Dios vio que el profeta podía ser que se estuviera enamorando del arroyo y que se olvidara del Dios que le dio el arroyo. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Sí, porque nosotros tenemos la tendencia de que si Dios nos bendice, creernos que nos bendice porque son especiales. Imagínense, yo imagino que Elias diría, oye, yo debo ser alguien bien especial cuando Dios se molesta. ¿Tú sabes lo que es? Que a ningún profeta lo había tratado Dios así. Yo soy el único profeta a quien Dios ha tratado de esta manera. ¿Tú sabes lo que es eso? Darme mi propio arroyo privado. Porque yo sé de una mujer de Dios que el ángel le trajo una jarra de agua, pero si es una jarra, a mí me trajo todo un arroyo para mí solo. y me trae comida todos los días por boca de los pájaros. ¿Qué otro profeta ha sido tratado como yo? Yo debo ser el más especial de todos los profetas. Sí, sí. Si con ese pensamiento lo que estamos descubriendo es la mente tuya y la mía. Nosotros tenemos la tendencia a creernos mejores que nadie cuando Dios nos bendice. Alabado sea el Señor de la gloria. Por eso es que el papá permite que se seque el arroyo. Porque querido no era un lugar para quedarse a vivir ahí. Era un lugar de descanso. Era un lugar transitorio. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Mira, había otro profeta que tenía una bendición tremenda. Consiguió una clase de mujer para casarse con ella, que aquello era terrible, mi hermano. Y estaba loco, enamorado de su mujer. Y oiga, y parece que veía luces por los ojos de aquella mujer. Y el orgullo del profeta era su mujercita. Parece que no había otra más linda en todo aquello. Y parece que el hombre de Dios como que ya estaba mirando, ¿entiendes? Y a lo mejor estaba diciendo, qué bendición que... Por ahí dicen que para que sea fiel hay que buscarle y que sea fea, para que dure. Pero a mí Dios me ha dado una mujer fiel, santa y la más linda de todo esto. ¿Entiendes? Y ahí estaba corriendo su arrollito. ¿Entiendes cómo es? Y de pronto un día profetizó por la mañana y Dios le dijo, oye, esta tarde te voy a quitar de un solo golpe la delicia de tus ojos. ¡Ja, ja, ja! Uy, ¿sabes lo que es eso, mi hermano? Dios le dijo, varón, habla Jehová, dame el mensaje, y no el mensaje es para ti. ¡Ja, ja! ¡Oh, gloria! Porque qué bueno es hablarle a otros, ¡aleluya! Qué bueno es meterle la leña a otros, pero Dios nos mete leña a nosotros también. Porque cuando uno estudia la palabra, mi hermano, uno recibe el espadazo, ¡aleluya! Y se arrastra por el suelo pidiendo a Dios misericordia. Alabado el nombre maravilloso del Señor. Y qué bueno es, mi hermano, dame, papá, dame un mensaje para caerle encima. Dame el marrón de 500 libras, sí, marrón de 500 libras, pero pon la cabeza que te va también el macetazo a ti. Porque hay quienes dan marrón, pero no aguantan ellos ni un martillazo. No los toques ni con un palito, se ponen furiosos. ¡Ja, ja, ja! ¡Alabado sea Dios! No, 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 si yo doy la palabra, cuando viene la palabra, ¡ame! ¡Tengo que recibirlo con alegría! No me puede enojar, alabado sea Dios. Dios le dijo, varón, y él dijo, ¡ame aquí, Jehová, dame el mensaje para ese pueblo rebelde! ¡No, no! Si es para ti el mensaje, aguanta ahí. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Hoy te quito tu mujer. ¿Cómo? Sí, tu mujer, de un solo cantazo te la quito. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Vive Jesús! Hoy te la quito, hoy te quito la delicia de tus ojos. Porque es que nosotros, nosotros Dios nos puede bendecir, pero no podemos poner los ojos en el arroyo de Kerik. Tenemos que mantener puestos los ojos en Jesús, el Autor y Consumador de la fe. ¡Alabado sea Dios! O si no, se va a secar el arroyo. Cualquiera que sea tu arroyo, Dios por misericordia te lo va a secar. ¡Vive! ¡Aleluya! ¡Alabado sea Dios! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Como mi mujer, si tu mujer tan linda, ella está bien enamoradito, te la quito hoy. ¡Me la llevo! ¡Se muere hoy! Y dicho y hecho, porque Dios no habla por hablar. Y sabe lo que dice, ahí le dijo, y te voy a decir una cosa, no quiero que te pongas a llorar ni a guardar luto. Tienes que seguir para adelante en el ministerio, te la quito, y tú como si nada para adelante. Alabado sea Él. No te puedes quejar. Porque uno no se puede quejar de Dios. Cuando se secó el arroyo, hay que ver qué es lo que Dios quiere. Alabado sea el Señor de la gloria. Y estar dispuesto a obedecer a Dios. bendice al mamí a Jehová. Y dice el profeta, a la mañana profeticía al pueblo. A la tarde murió mi mujer, y a la siguiente mañana profeticía al pueblo otra vez. Bendito el nombre maravilloso del Señor. Usted puede estar seguro que si se volvió a casar, más nunca puso los ojos en la mujer y los quitó de Dios. que Pablo en cuanto a eso dice que tiene mujer como si no la tuviera. Y eso va por ti también, hermana, que tiene esposo como si no la tuviera. Eso no quiere decir que le diga de esposo. Ahora, vamos a comprar cama separada. Porque el pastor Muñoz dijo que el que tiene esposa como si no la tuviera. No, Dios te libre. No, 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 no. Dios dice gózate con la mujer de tu juventud, pero ten cuidado, no la ames más que a Cristo. No ames a tu marido más que a Cristo. Alabado sea Dios. Amén. No quite los ojos del Señor porque se te seque el arroyo. Aleluya. Acuérdate que la gente cambia, pero Dios no cambia. Bendice al mamí a Jehová. Aleluya. Y aunque la gente no cambie, el tiempo pasa. Y nosotros definitivamente no somos los mismos que éramos 10 años atrás, hermano. ¿Comprende? Y tú puedes tener una amistad que tú has amado mucho y que te amas y te seguirá amando y no ha pasado nada, pero ya cambió la situación. Y esa persona no puede estar pendiente de ti como antes y ahora tú te enojas porque se secó el arroyo. No, tienes que estar tranquilo. Gloria al nombre del Señor. Dios quiere que compartas con otros también, alabado sea su nombre para siempre. Aleluya. De modo que el hombre no pone llorar a su mujer porque tuvo que seguir adelante con el ministerio. Aleluya. Dios quiere que nosotros entendamos que Dios es más importante para nosotros que todo lo que Dios nos pueda dar. Bendecido ser maravilloso. Inclusive, Dios es más importante que el ministerio que nos ha dado. Por eso yo digo, hermano, que hay gente que lo que están pendientes del ministerio nada más y hay gente que no pueden servir a Dios si no tienen ministerio. Pero acuérdate que el Cristo y tu salvación valen más que el ministerio. Alabado sea. Y que el hacer la voluntad de Dios es mejor que todos los ministerios. Sea Dios glorificado para siempre. Aleluya. Y eso es lo que Dios quiere. Obediencia. Obediencia quiero y no sacrificios. Aleluya. Cuando Dios quiere un ministro Dios lo hace. ¿Verdad? Y Dios lo hace y gracias a Dios que tuvo misericordia a nosotros porque yo quiero decirle a ustedes que de la materia prima que estamos hechos los hombres y los ministros de Dios da la casualidad que es la materia prima más abundante que hay que es tan abundante que se le da con los pies por ahí. Aleluya. 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 Los ministros santos de Dios los hombres grandes de Dios hechos de tierra de barro. Y el barro es tan numeroso que las tres cuartas partes de este planeta están hechos de barro. Aleluya. Miren si habrá materia prima para ser hombres de Dios. Entonces Dios no nos necesita. Tenemos que tener mucho cuidado. Dios no nos necesita. No somos imprescindibles, hermano. Somos útiles cuando queremos ser útiles pero no somos imprescindibles. Dios se la podría pasar sin nosotros porque como hay tres cuartas partes de este planeta lo que hay es tierra. Aleluya. Y por las cunetas por ahí están tirados hombres que Dios los puede salvar, los puede limpiar, los puede llevar del Espíritu Santo, les puede dar sabiduría de los altos y ponerlos en un púlpito y usarles para vergüenza de aquellos que están cayendo de la gracia. Alabado sea Dios. Alma mía bendice a Jehová. ¡Oh, gloria a su nombre! Aleluya. Eso es todo, hermano. Se secó el arroyo y dice levántate y vete a Zarepta. Si él se queda allí se enamora del arroyo y se olvida del Dios que le dio el arroyo. Aleluya. Bendito el nombre del Señor. Se recluye allí y allí termina su ministerio. Miren, si hay gente que han empezado lo más bien y Dios los ha bendecido y han levantado una congregación y después se han querido echar a dormir. Gloria al nombre del Señor. O han querido seguir creciendo hacia adentro y quieren tener más y más gente. Alabado sea el nombre del Señor. Nunca ha abierto una obra, nunca ha sacado un obrero de su iglesia. ¿Y qué pasa? Se le seca el arroyo, mi hermano, porque ponen su mirada en esa iglesia que levantaron y se cree que fueron ellos y con el tiempo dejan de mirar al Dios que levantó la iglesia porque nosotros sin Dios no somos nada ni podemos hacer nada. El hombre sin Dios no vale nada. El hombre sin Dios no puede nada. Y Jesús lo dijo, sin mí nada podéis hacer. Eso quiere decir que todo lo que ha sido hecho por Él ha sido hecho y a su nombre sea la gloria. Alabado sea Dios. Nada. No podemos hacer nada sin Él. Pues no podemos mirar lo que Dios ha hecho como si lo hubiéramos hecho nosotros. Nosotros no hemos hecho nada. Gloria a Dios para siempre. Si nosotros nos hubiéramos negado, Dios sencillamente se hubiera buscado a otras personas y siempre la obra hubiera sido hecha porque la obra es de Dios. Aleluya. Dios simplemente nos habría eliminado. Aleluya. Pero qué bueno es, hermano, estar pendiente a la voz de Dios. Y gloria a Dios cuando se secan los arroyos, hermano. Alabanza a Cristo para siempre. Pero lo triste es que uno se quede, hermano. Hay gente que empiezan en el Señor. Yo he conocido gente que empiezan, vienen a la iglesia arruinados espiritualmente, físicamente, moralmente, económicamente, de todas maneras vienen arruinados. Y Dios los levanta y Dios los bendice. Gloria al nombre maravilloso del Señor. Y después que Dios los levanta, como que se olvidan que fue Dios quien los levantó. Alabanza al Señor. Una vez vino una persona acá hace muchos años y Dios la levantó. Vino así como yo he descrito. Y después que Dios lo levantó, pues se empeñó que quería ser el copastor de esta iglesia. Y era una manía, mi hermano, de copastor porque él creía que no podía ser salvo si era el copastor. Y si Dios a mí me hubiera hecho que ese era el copastor, yo lo hubiera escogido. Pero es que mientras más uno mira las cosas, más se le alejan. Alabanza al Señor de la gloria. En cambio, llamé a una hermana para decirle que Dios me había dicho que ella era la copastora y por poco se muere. Alabado sea el nombre del Señor. Porque lejos estaba de esa persona que Dios la fuera a escoger. Aleluya, pero así es Dios, hermano. Aleluya, es la obra del Señor. Bendito sea su nombre para siempre. Se le secó el arroyo, Elías, porque Dios no quería que él confiara en el arroyo, que él pusiera su confianza en el arroyo. Dios no quería que él pusiera su confianza en los cuervos. Aleluya. Hay gente que tiene puesta la confianza en los cuervos porque a que usted no lo crea, hermano, alabanza al Señor de la gloria. Están confiando en los hombres. Bendito sea el nombre del Señor. Y no quiere decir que no confiemos en los hermanos. Hay que confiar porque la Biblia dice que el amor todo lo cree. Espera, aleluya. Yo tengo que confiar en mis hermanos. Alabado sea el nombre del Señor. Porque cuando uno pierda a confiar en todo el mundo, ¿qué va a hacer uno? Gloria al nombre de Cristo. Pero quiere decir que en cuanto a tu salvación, no confíes en nadie. Eso solo tienes que confiar solamente a Dios porque Él es el único que salva. En los hombres no hay salvación porque ellos exhalan su último suspiro y dejaron de existir. Aleluya. Pero Dios está para siempre. Bendito su nombre. Entonces, se le secó el arroyo y Dios le dio otra orden. Levántate. Dios quería que él fuera a ejercitar la fe otra vez. Porque Dios tiene que probarnos continuamente, mi hermano, para que continuamente estemos ejercitando la fe porque justo por su fe vivirá, alabados el nombre del Señor. Y hay veces que nosotros nos estamos quejando de Dios porque perdimos una bendición. También que yo estaba con esta bendición. Yo podría servirme mejor a Dios con esta bendición. Mentira. Hermano, cualquier cosa que te suceda, se te seca el arroyo, cualquiera que sea tu arroyo. Aleluya. Es una bendición de Dios. Dios, levántate, alevándose a Dios. Míra, se dejaron de venir los cuervos a visitarlo. No había más carne y más pan. Dejó de fluir el agua y el arroyo, pero Dios ya tenía la provisión en otro lado porque tenía que salir a buscar la bendición, tenía que ejercitar la fe. Vete a Zarepta y de un lugar de provisión, un lugar de bendición lo manda a un lugar de miseria, a una casa donde lo único que le queda a esta mujer es un puñado de harina y unas gotas de aceite para hacer una torta y dividirla con su hijo y morirse. ¡Canto, gloria a Dios! ¡Canto! Sea el nombre de Dios glorificado para siempre. ¡Aleluya! Alabado el nombre maravilloso del Señor. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Canto, gloria a Dios! Y hermano mío, el hombre de Dios se levanta, no se pone a llorar por el arroyo. No se quedó allí llorando. ¡Ay, ahora sí es verdad que voy a hacer! ¡Se me secó el arroyo! ¿Qué voy a beber? ¿Qué voy a comer? ¿Dónde están los cuervitos? ¡Cuerbitos lindos! ¿Por qué no vienen? ¡No, mi hermano! ¡Se lo lleva el diablo ahí! ¡Aleluya! ¡No, no, no! Nosotros no nos podemos. Cuando nosotros lloramos tenemos que llorar en la presencia de Dios. ¡Alea! Quebrantándonos en la presencia pero no llorando por lo que perdimos. ¡Se secó un arroyo! ¡Levanta! ¡Espérate que Dios tiene una viuda que te va a ayudar adelante! ¡Alabado sea el nombre maravilloso del Señor para siempre! ¡Levántate! Yo le he dado orden a una viuda, a una viuda. Las viudas, hermano, miren, las viudas en ese tiempo no tenían familia y esa no tenía nadie, solamente a su hijo, hermano. Un hijo pequeño. Y se iban a morir de hambre después de comerse la última torta y Dios lo manda y que ahí para que esa mujer lo alimente. ¡Alabanzas al Señor! Pero el varón de Dios fue y dio la gloria de Dios y Dios lo bendijo a él y bendijo a la viuda y bendijo al hijo de la viuda. ¡Oh, gloria! El nombre maravilloso del Señor para siempre. Dios tiene que permitir que se seque el arroyo, hermano. No te pongas a lamentarte y a quejarte, alabado sea. Dios, no importa lo que sea, aleluya, Dios te quitó lo que sea, se te secó ese arroyo, levántate y pon tus ojos en ese día y diré, Señor, ¿cuál es el próximo paso que quieres que dé? Alabado el maravilloso nombre del Señor. Señor, ¿qué tengo que hacer ahora para ti que tú quieras? ¿A dónde me muevo, Padre? ¿Qué hago? Gloria a Dios. Y Dios siempre tendrá dirección porque todos los que son guiados por el Espíritu Santo, los tales son hijos de Dios. A su nombre sea la gloria y la honra para siempre. Bendito sea el maravilloso nombre del Señor para siempre. Aleluya. De modo que se levanta y llega a donde la viuda. Y Dios no le dijo lo que pasaba allí. A lo mejor le pensó, si quizás sea una viuda rica. La mujer a lo mejor le sueña hasta de una panadería y allí hay pan de vicio. A lo mejor tiene una hacienda y mata a una vaquita cada dos o tres días o un co... un co... un co... ¿Entiendes? Allí voy a estar mejor. Pero cuando llegó allí mi hermana le dijo a esta mujer dame de beber. Ella fue a traerle un vasito de agua y le dijo pero también tráeme una tortita hazme un pancito ahí. Y ella le dijo ¡Ay, varón de Dios! Si tú siervas lo único que tienes es un puñadito de harina. Mira, un poquitito de harina que me cabe en la mano. Y ahora iba a amasarla a hacer una tortita y comérmela conmigo y después sentarnos a esperar la muerte por inanición. No hay más nada. Y oiga, mi hermano, eso es duro para ser profeta que viene de un arroyo donde había bendición alabanzo al Señor de la gloria. Podía pensar tal vez el profeta Dios, pero ¿qué ha hecho Dios? ¿Qué es esto? Oiga, hay gente que dice ¡Ah, Dios no me puede quitar esto porque Dios no es loco! Cuidado como hablas de Dios, hermano. Que ciertamente Dios no es loco, no seas loco tú tampoco. Cuidado como hablas acerca de Dios, cuidado como piensas acerca de Dios. Cualquier cosa que Dios haga contigo está bien hecha. Él es tu dueño, a su nombre sea la gloria. Él tiene todo el derecho de secarte el arroyo para que tú tengas que buscarlo a Él y para que aprendas a confiar no en los bienes que tienes, no en el trabajo que tienes, no en la mujer o en el marido que tienes, no en tus hijos, aleluya, aleluya, no en nadie, sino para que aprendas a depender de Él, a su nombre sea la gloria. Es lo que Dios quiere, que su pueblo dependa únicamente de Él. Oh, gloria al nombre del Señor. La gente que depende nada más que de los ministerios ajenos. Mira, está bien que hagamos a los hombres de Dios y nos edifiquemos, pero hay que buscar también, uno tiene que buscar su pan espiritual todos los días en la palabra. Usted tiene que escudriñar la Biblia a ver si lo que los hombres de Dios dicen es como está en la palabra. Bendecido el nombre maravilloso del Señor. Usted no puede ponerse a creer todo lo que diga nadie, usted tiene que buscar, si está ahí, usted dice amén, si no está ahí, dígalo que no diga, pues no es amén. Alabado el nombre maravilloso de Cristo. Cuando la mujer le da esa noticia, el hombre le dijo, parece que pensó y dijo, bueno, si tú me mandaste aquí, tú vas a hacer un milagro. No hay, ella no tiene ni para ella y para su hijo, mucho menos para darme a mí, pero si me mandaste aquí, como yo sé que tú eres un Dios de poder, entonces que te quieres glorificar. Mujer, haz una cosa, prepárame esa torta a mí primero, porque así dice Jehová. Aleluya, la harina no se acabará en el costal y el aceite no escaseará en la botija. Y la mujer obediente fue a lo que el varón de Dios le dijo, ejercitando la fe, le coció una torta y se la trajo con un vaso de agua y el hombre, ahora vete y haz para ti, tú dijo, no quedaba harina. Gloria al nombre del Señor. Pero la mujer fue a ejercitar la fe otra vez y metió la mano en el saco y encontró harina. Gloria al nombre del Señor. Y todos los días la mujer encontraba harina, primero para el varón de Dios y después para ella y para su hijo hasta que llovió sobre la tierra y en el colmado había harina para comprar. Ese día cesó el milagro. Bendice alma mía Jehová y bendigan todo mi ser su santo nombre. Por eso es que el salmista cuando estaba tribulado, cuidado con las tribulaciones, hermano. Esas tribulaciones que tienden a quitarte el gozo, a robarte la bendición, cuidado, hermano. No permitas que el diablo te robe el gozo. Aleluya. No hay razón ninguna para que tu gozo se ha quitado. Aleluya. Porque el gozo de Jehová es nuestra fortaleza. Porque el gozo de Jehová es perenne, es eterno, es continuo, no se acaba. La Biblia dice a alturas de alegría hay a tu diestra para siempre. Alabado el nombre del Señor. Yo me alegré con los que me decían a las casas de Jehová iremos. Hay bendición en Dios, hermano. Siempre. Hay gozo siempre. El apóstol Pablo preso, azotado, y dice está siempre gozosos. Pedro y Juan con las espaldas abiertas a latigazos, con amenaza de muerte sobre su vida, y le han dicho que salgan pero que se callen la boca, que no mencionen siquiera más el nombre de Jesucristo. Y sabe lo que dice la Biblia, que salieron del concilio no llorosos. Como hay hermanos que lo que viven todos llorosos siempre por la situación. Dice que salieron del concilio gozosos, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer la afrenta por causa del nombre. Alabado el nombre maravilloso del Señor. Y no hicieron como les habían dicho, se fueron y oraron en el templo para que Dios los bendijera, el Espíritu de Dios los llenó de nuevo y salieron a predicar y con las espaldas todavía laceradas predicaban todos los días en las casas y en el templo. Aleluya. Y dice Dios que gran poder era con ellos, aleluya. Y que Dios hacía milagros y prodigios por medio de sus manos en el nombre de su Hijo Jesús. Alabados el nombre del Señor. Se seca un arroyo, tienes que levantarte, aleluya. Porque la bendición está más adelante. Dios quiere que ejercites la fe de otra manera. Alabados el nombre del Señor. Pero Dios no quiere que te pongas a llorar a la orilla de un arroyo seco porque qué feo es un Hijo de Dios llorando a la orilla de un arroyo seco. Está bien que los sapos se quedaran allí en el lecho del seco del río ese croando allí de dolor porque no había agua para los sapos, no había palabra de Dios. Está bien que las truchas se murieran allí alabados el nombre del Señor y aletearan allí hasta que dejaran de vivir porque para ellas no había promesa. Pero Dios le dijo al varón levántate y vete a Zarepta. Alabados el Señor de la gloria. Levántate de esa situación en que estás y vete a Zarepta. Gloria al nombre ¿Dónde está Zarepta? Sobre las dos rodilletas. Alabados el nombre del Señor. Lo que pasa es que si dejas de orar mi hermano deja de fluir la bendición porque la bendición fluye cuando vives de rodillas. La bendición fluye cuando te humillas ante el Señor de la gloria. La bendición fluye cuando estás bebiendo hay una agua que nunca 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 se acaba. Alabados el nombre del Señor. Hay una agua que nunca nunca cesa. Hay un arroyo no digo yo un arroyo hay un río de agua viva que siempre está brotando. Alabados el Señor hay una fuente de agua de vida que no se seca jamás. Pero si hacemos como el pueblo de Dios que Dios lo reprende por el profeta y le dice dos males ha hecho mi pueblo me dejaron a mí fuentes de aguas vivas y cavaron para sí cisternas cisternas rotas que no retienen agua. Y cuando tú tratas de cuando tú tratas de almacenar la bendición alabanza al Señor cuando tú tratas de hacerte tu propia cisterna para tú asegurarte tu provisión Dios dice que por ahí mismo se raja la cisterna y ahí mismo se escapa la bendición cisternas rotas que no retienen agua porque Jesús dijo que conmigo no recoge desparrama alabanza al Señor de la gloria pero cuando tú te vas sobre tus rodillas aleluya y está todo seco hermano y tú te sientes seco y sientes que el cielo como que ahora es de bronce alabado sea Dios y sientes que tus oraciones no pasan y que no desciende la bendición pero tú estás empeñado en que donde único puede venir tu socorro es de los montes y tú has dicho en tu corazón alzaré mis ojos a los montes de dónde vendrá mi socorro mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra aleluya y tú mi hermano empiezas a tocar las puertas del cielo Jehová abre y bendíceme gloria al nombre del Señor y Dios dice al que toca se le abrirá pero a veces Dios oye que estás tocando y se cae callejito y aguanta la bendición y tú toca que te toca y no pasa nada pero entonces tú empiezas a pedir y Dios dice pedite y se os dará Señor bendice mi vida no pides pan ni pides Dios mío mira que vuelve a subir la agüita por aquí que este arroyo otra vez se reviva padre que yo vea pececitos ahí y que yo pueda meter mi jarrito otra vez no no porque Dios no te quiere ahí Dios quiere que te levante esa condición Dios no quiere que te enamores de la bendición que te dio Dios quiere que estés enamorado de Él alabándose a Dios y te quiere mostrar su gloria bendito el nombre del Señor para siempre aleluya entonces no te pones a orar aleluya para que Dios te dé las cosas materiales que tú crees que necesitas y que si tú tuvieras esas cosas tú serías más fiel porque hay quien dice si yo no tuviera que pasar tanto trabajo yo sería más fiel mentira eso no es verdad a la conza al Señor porque si tú le sirves a Dios por lo que Dios te pueda dar entonces lo que tú estás tratando es de negociar con Dios ¿entiendes? como los españoles cuando vinieron aquí con collaritos de camando las pintadas de colores y cuando los indios benditos vieron esas todas esas piedritas multicolores que no valían nada y entonces empezaron a traer sacos de oro y esto son quizás aquí no había tanto oro pero había sus cositas por ahí por eso le pusieron Puerto Rico porque ellos son bien locos dijeron aquí nos saltamos dijeron los españoles y le pusieron Puerto Rico a la capital aquí porque dijeron aquí nos vamos a llenar como habían vaciado a Perú y todos esos sitios por allá que ellos vaciaron un cuarto mire un indio un jefe en Cana me dio un cuarto de oro dos veces un cuarto dos veces lleno de plata y una de oro para que lo dejaran ir después lo asesinaron imagínense como son esos españoles me perdonan los españoles que estén que estén oyendo pero yo no estoy hablando de usted estoy hablando de aquella generación perversa usted lo que tiene que no ser como aquello alabado el nombre maravilloso del señor para siempre alabado sea el nombre maravilloso de cristo para siempre aleluya entonces le dijeron te damos estos collares porque tú se saco de oro y los indios así tú no vales para ellos no valían y se lo pusieron y como me dijo te ve precioso traigan más aquí tenemos más oro y plata andito pobrecito entonces con Dios tú no puedes venir con barras un espejito y los indios nunca se habían visto un espejo y cuando se vieron con los collaritos que hay un espejito esos espejitos daban ellos cualquier cosa por los espejos hasta la mujer le daban por los espejos y date la india esta pero a Dios no podemos engañarlo mi hermano ni podemos estar haciendo trueques con Dios señor yo te voy a servir pero olvídese de los peros con Dios mi hermano alabado soy el señor de la gloria elías nunca le dijo a Dios pero señor nada se secó el arroyo miró al cielo no habían cuervos y Jehová le dijo levántate y se levantó y se fue para donde se hará esta para allá voy gloria al nombre del señor eso es lo que Dios necesita mi hermano y por eso es que hay personas hermano que quieren hacer las cosas y quieren y quieren echarla aquí y quieren echarla allá y quieren hacer esto pero todo sale mal hermano porque se secan los arroyos aleluya sea Dios glorificado porque Dios lo que quiere es que dependamos enteramente de él únicamente de él si tú tocas y no se abre la puerta y tú pides y no te dan entonces comienza a buscar porque el que busca habla gloria a Dios y cuando uno va a pedirle a Dios hermano ese está bien Dios dice pediste y se os dará esa es la forma más sencilla de orar que hay porque usted es lo que rompe a pedir y está bien Dios quiere que le pidamos Dios dice pediste y se os dará para aleluya pediste y se os dará y dice hasta ahora nada habéis pedido pediste y se os dará para que vuestro gozo esté completo Dios te da alabado sea el Señor pero Dios no quiere que tú vayas tras la dadiva porque hay muchísima gente que lo que quieren es lo que Dios le pueda dar y cuando Dios no le da nada ellos se alejan de Dios o cuando las cosas no le salen como ellos pensaban dejan al Señor lo abandonan hermano y eso no es amar a Dios gloria al nombre de Cristo para siempre el amor a Dios es Señor que me mates me quitaste todos los hijos gloria a tu nombre ellos eran tuyos tú fuiste quien me los diste después de todo tú tenías derecho a quitármelo me quitaste todos los camellos las ovejas las vacas me dejaste sin un animalito pero todo eso me lo diste tú tú tienes derecho a quitarlo gloria a tu nombre me quitaste la salud aquí estoy podrido hasta los huesos una enfermedad que me has metido hasta los tuétanos aquí nadie me ni la mujer se me acerca mucho estoy podrido pero después de todo yo soy tuyo y sabes una cosa yo sé que lo único que falta es que me quites la vida pero aunque me mate con todo te serviré clavados el nombre así es que se le sirve a Dios así es que se le sirve a Dios se secó el arroyo no importa señor y no hay más bendición por aquí voy a esperar en ti haré lo que tú digas porque yo te amo a ti yo no amo ese arroyo yo no estoy enamorado del arroyo estoy enamorado de ti aleluya y sabes que es lo que Dios pretende hacer contigo y conmigo hermano y con todo el que le ama Dios lo que quiere es enseñarnos y Dios quiere darnos no un arroyo que se puede secar como ese hermano aleluya que el arroyo se secó porque no llovía sobre la tierra Dios no quiere darnos bendiciones perecederas hermano Dios quiere darnos algo y Dios quiere darte algo que no se gasta con el uso Dios quiere darte algo aleluya que no cambia con el tiempo alabado el nombre maravilloso Dios quiere darte algo que no es temporal Dios quiere darte algo que es eterno tú sabes que es lo que Dios quiere que tú tengas Dios quiere que lo tengas a Él mismo alabado sea su nombre Dios quiere que te llenes de Él aleluya Dios quiere morar en ti alabado sea su nombre aleluya Dios quiere estar en tu corazón y Dios quiere reinar en tu vida porque Dios quiere conducirte aleluya por valles de sombra de muerte alabado sea Dios y Dios quiere aleluya infundirte su temor pero también quiere aleluya hacerte objeto de su cuidado divino alabado el maravilloso nombre del Señor por eso es que el salmista para todas las cosas se ponía en las manos de Dios Jehová es mi pastor y nada me faltará alabado sea Dios por eso cuando su alma no quería alabar Él nunca venía a un culto a estar con la cara seria en el culto no, 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 no a estar callado en el culto no que todo el mundo se pusiera de pie y Él está ahí sentado como un muñeco de trapo o si no comiendo maíz yo no miro a nadie a Dios glorificado para siempre a su nombre Dios lo que quiere es que tú tengas vida tu gloria y que la tengas en abundancia Dios quiere hacerle una obra en ti tan permanente tan gloriosa aleluya que caigan a tu lado mil y diez mil a tu diestra pero que tú sepas que estás seguro en Él a su nombre sea la gloria Dios quiere que tú estés tan seguro de tu salvación amén que venga lo que venga tú estarás confiado en Él y que cuando tu alma esté entristecida tú hables a tu alma y le digas ¿por qué estás triste? ¿por qué te abates dentro de mi alma mía? alaba alaba Jehová gloria al nombre del Señor alaba le esperan Jehová yo espero en Él gloria a Dios así que el mundo se puede estar cayendo a pedazos a mi alrededor pero yo estaré en Él confiado aunque se traspasen los montes al corazón del mar yo estaré en Él confiado aunque Ejército se levante contra mí yo estaré en Él confiado a su nombre sea la gloria oh gloria a Dios aleluya santo por eso no hay desgracia que no podamos sobrevivir a ella hermano no hay prueba no hay prueba de la cual no podamos salir airosos y victoriosos en su nombre gloria a Dios porque Él está con nosotros cual poderoso gigante cual poderoso gigante alabado el nombre maravilloso del Señor para siempre aleluya y Él está aquí hoy para hacer maravillas aquí hay un hermano en esta noche que trajo a su mamá un día que Él me testificaba el sábado la trajo aleluya con un riñón sangrando que se lo querían estirpar que estuvo en la sala de operaciones y allí ya se arrepintió de la operación y el médico salió furioso renunció al caso y Él se la trajo con ese riñón asangrando oramos por ella aquí y Dios le dio un riñón nuevo Él sanó completamente su riñón y Él está enfermo también aleluya y Él vino para que Dios lo sane en esta noche Dios ¿cuántos creen que Dios lo va a sanar? Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza nuestro pronto auxilio en las tribulaciones no te enamores de lo que tienes no te enamores de la bendición no te enamores del ministerio enamórate del Cristo de la gloria no estés regociándote en el arroyo porque el arroyo se seca y qué vas a hacer si estabas enamorado del arroyo y te habías olvidado de Dios cuando se seque el arroyo qué va a hacer de ti gloria a Dios pon tu delicia en Jehová y espera en Él y Él hará aleluya que sea Él tu delicia aleluya que sea Él tu esperanza Jehová es bueno para los que confían en Él a su nombre lo inclinemos nuestras cabezas hermano maravilloso Dios y Padre de nuestro glorioso Salvador Jesucristo estamos en tu presencia maravillosa tú eres el Dios que seca los arroyos de nuestra vida para que nos tengamos que levantar a ejercitar la fe Padre amado te damos la gloria por ello Padre gracias Señor amado gracias por todos los arroyos que me has cerrado Señor amado y gracias por todas las puertas que me has abierto alabado sea tu nombre gracias por Jesucristo sobre todas las cosas Señor porque sin Cristo nada somos aleluya Dios te pongo las salmas en tus manos de los que están aquí que no te han conocido que están apartados de tus caminos sálvales en esta noche Señor salva también los que ven este programa de televisión salva a los padres salva a los que escuchan el programa por las radios salva Padre mío tuyas son las salmas Señor yo te pido que tú las traigas a los pies de Jesucristo en este momento en el nombre poderoso de Jesús para los hermanos que ven este programa de la televisión llame a los teléfonos que están en la pantalla diga yo quiero convertirme a Cristo quiero reconciliarme con Cristo en este día para los que están aquí mientras la iglesia medita yo te extiendo una invitación amigo Jesús te ama y Jesús quiere ser tu salvador en esta noche tal vez tú estés pasando por una prueba difícil pero Cristo te ama y Cristo quiere salvar tu alma en esta noche alabado el nombre maravilloso del Señor aleluya Dios bendiga hermano va es que viene a reconciliar su vida con Dios hay alguien más que en esta noche aleluya quiera entregar su corazón a Jesucristo Jesús te llama en esta noche si tú no has dado tu corazón a Cristo si te habías apartado aleluya vuelve al pastor de tu alma vuelve a Cristo en esta noche Cristo te ama y Él quiere salvarte hay alguien más en esta noche hay alguna otra vida para Cristo en esta noche ven a Él gloria al nombre del Señor sigan los hermanos orando por la vida si usted ve alguna persona que está cerca de usted aleluya y que necesita salvación pues muévase a esta persona hable con ella las almas siguen pasando hermano aleluya las almas necesitan a Cristo y hay veces que están tocados pero no se atreven a pasar pero si usted va y le habla aleluya allí pues se animan a pasar al frente para recibir a Cristo como su salvador hay alguien más que en esta noche desea reconciliar su vida con Dios en esta noche entregar su vida a Cristo en este momento Jesús te llama Jesús quiere ser tu salvador aleluya Él quiere demostrarte su amor en esta noche salvando tu alma aleluya perdonando todos tus pecados viniendo a ser morada en tu corazón ¿por qué no le das entrada a Cristo tú también en tu corazón en esta noche? hay tres vidas en el altar